Cuando actuamos sabiamente hay alegría ¿Cuántos están contentos por haber conocido a Dios? Digan amén, cantemos con los miembros Mi Dios me envió del cielo un canto Pero Dios soy inspirador Lo cantaré con gozo y gratitud Con muy tierno y dulce amor Suena melodías en mi ser De un canto celestial, sonoro angelical Suena melodías en mi ser De un dulce canto celestial Amo a Jesús en el Calvario Mis pecados ya borró Mi corazón se inflaba en santo amor En mi ser, sonoro angelical Suena melodías en mi ser De un dulce canto celestial Me gozaré allá en la gloria Del gran trono emprendedor Cantando siempre Cantando siempre con los ángeles De un dulce canto celestial De un dulce canto celestial Una vez más, suena melodías Suena melodías en mi ser De un dulce canto celestial Sonoro angelical Suena melodías en mi ser De un dulce canto celestial De un dulce canto celestial